Ok Que le guste el corrido Que no le guste Ah, un comentario como no Que se aceptan las críticas Vamos 1, 2, 3 Decidido y muy valiente Fue mi vida 7 Me conocí el miedo Pero yo no tuve tiempo Me presento ante ustedes Yo soy Candelario López Es el rancho del pandeo Ceresato y alturango Puedo ver, pasó el agarre Puedo ver, voy en un cuarto Noche tan oscura No quisiera recordarme No quisiera recordarme Seguimos Seguimos Otra composición Merrona No quisiera recordarme No quisiera recordarme No quisiera recordarme Bajo un teletecorrido A un amigo de mi infancia Recibió Yunguix Chaires Que en la palma radicaba Años de 72 Fuiste con novio nacer Y con el paso del tiempo Todos pudieron crecer No desejar No desejar por lo que era Amigo más no poder Se pasó por California Que se ha perdido por el cielo Que se ha perdido por el cielo Después siendo de Arizona Donde pasó otro tiempo Después para Zingaloa Cochicito Muy contento Seguimos Tiene 50 50% De Nayarit Y de Jalisco Y aunque nació Aquí en California Reino de China Siempre lo visita Correga Correga La palma Recuerdo de la palma Segurando el Ahora sí Vámonos Vámonos Recuerdos inolvidables Me han llegado a mi mente Cuando vivía en la palma Cuando había otro ambiente Y no es que me estoy quejando Los tiempos son diferentes El rombo y las canicas Era lo que más brillaba Que yo te ando en la cosita Las perradas se bañaban Clamados en el charcón A fe de amor me tiraban Y si te la mataban Y si te la mataban Y si te la mataban Un dos Un dos mayor Yo fui testigo señores De los hechos que hoy les canto Este corrido se dice Al compadre Al compadre un microcaro Nacido allá por la palma Muy cerquita del salado Si la mataban Por titular Porte el vino Un photo of al desmolido Y uno de infancia le dice, pues le mataron su padre Pero con su corazón yo, que es su abuelo y de su madre Y hoy con princesa lo dice, como extraño a don Cante ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video